Navidad, Navidad, llegó Navidad Alegra de estar contentos y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Con campanas este día hay que celebrar Ya llegó la Navidad y con ella el rock and roll Santa nos trajo guitarras con soplificador Vamos a bailar slam pero sin perder el clam Todos vamos a rockear en esta Navidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Alegra de estar contentos y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Con campanas este día hay que celebrar